Si eres de los que ha estado buscando Leveau de Jean Paul Gaultier por todos lados y no lo encuentras, no te preocupes, hoy te traigo la solución. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es 17 de abril del 224 y ya estamos listos para la fragancia del día. Y pues bueno, este perfumazo de la casa de Jean Paul Gaultier ha sido todo un éxito rotundo y está súper escaso en tiendas. Y como te lo dije en un principio, te traigo la solución. Y la solución viene de la casa de Armab con el nuevo perfume que se llama Tag Him Huomo Rosso. Una inspiración de Leveau de Jean Paul Gaultier que está increíble. Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Fuerte. El piloncito. ¡Qué aroma! Y aparte tenemos tapa imantada. Eso me gustó. En la salida tenemos un toque cítrico de bergamota acompañado con un toque frutal de piña y coco. Con un corazón de lavanda, una base de vainilla, maderas, almizcle, un perfume que huele exquisito. Tag Him Huomo Rosso es la respuesta de Armab a la escasez de este perfumazo que bueno, cada vez es más difícil encontrarlo. Pero no te preocupes, este tiene el mismo aroma y al mismo tiene una gran potencia como solo Armab lo sabe hacer. Este es un perfume que huele exquisito y te lo recomiendo sobre todo como fragancia firma para usarse todos los días, durante todos los días del año. Es un aroma juguetón, juvenil, tropical, sabroso, fresco pero al mismo tiempo dulcecito. Eso es lo que me gusta, muy moderno. Eso es lo que está ahorita en tendencia. Un aroma sensacional que sin duda alguna te va a llenar de cumplidos. Un perfume que vas a disfrutar tú, la gente que te rodea, tu chica. No hombre, con esto te van a querer devorar. Eso sí, por su perfil olfativo es un perfume muy casual. Te lo recomiendo sobre todo para la escuela. Si vas a una oficina, no lo creo, más bien sería como el perfume de fin de semana o para salir con tus cuates, una fiesta. Es un perfume muy festivo como yo lo había mencionado. Jeans, playera, para salir a dar la vuelta. Es un perfume casual, súper casual. Ya para cosas elegantes o asuntos elegantes hay otras cosas. ¿Cómo andamos en duración? Bueno, bueno, ese sí es un regalazo de Armaf. Tenemos una duración buenísima, arriba de 8 horas. Tenemos una proyección de 3 horas aproximadamente. Es un perfume delicioso para disfrutar. Y bueno, con esto vas a dejar una nube exquisita por donde quiera que pases. La gente va a decir, órale, ¿quién pasó por aquí? Un aroma que realmente es muy, muy adictivo. Tajim Uomo Rosso de la casa de Armaf está disponible en isramorenoperfumes.com donde siempre te vamos a dar la garantía de que te llevas un perfume original. Mandamos a todo México y no cobramos el envío. Haz tu pedido directamente a la página web o mándanos un WhatsApp para una atención más personalizada. Así es de que ya no tienes de qué preocuparte. Si nunca pudiste conseguir este perfume o lo conseguiste y ya te acabó y querías más, aquí está la respuesta. Tajim Uomo Rosso no te va a decepcionar. No olvides dejarnos en los comentarios si tú ya conoces este delicioso aroma. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Nos vemos pronto para una fragancia más. Mientras tanto no olvides perfumarte porque ¿para qué quieres ser normal si puede ser inolvidable?